Bienvenido al curso Comunicación Estratégica Haz tu propio plan de comunicación corporativa. Este curso tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos básicos sobre la comunicación en las organizaciones, con especial énfasis en la identidad e imagen corporativa, la filosofía y la cultura de las organizaciones, las fases y buenas prácticas para la elaboración de un plan de comunicación corporativa y los elementos que conforman la reputación de una organización o marca como activo intangible más importante de la entidad. Con esta formación, se busca que tengas una guía referencial para materializar un plan de comunicación corporativa, comprendiendo los factores precomunicativos, las fases de elaboración de un plan de comunicación, el mapa de públicos, la investigación, planificación, ejecución, cronograma y presupuesto, así como las estrategias de auditoría y métricas de la comunicación, para culminar, dando un esbozo sobre la reputación corporativa. Así, este MOOC está compuesto por cinco módulos, que eran desde los fundamentos de la identidad e imagen corporativa como representación simbólica de una organización, producto o marca, pasando por todo el aspecto ideológico de las entidades, repasando su filosofía y cultura, abordando seguidamente lo relacionado con planes y programas estratégicos para gestionar la comunicación con los distintos públicos, la reputación corporativa y las variables que la afectan. Para finalmente, desarrollar en la práctica el plan de comunicación corporativa, bajo la tutela y supervisión del equipo docente de este curso. En este sentido, una vez finalices todas las actividades, serás capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos de forma conjunta, adquiridos a lo largo de la formación, desarrollando las habilidades y destrezas de una profesión como la comunicación, así como construir, desplegar e implementar un plan de comunicación que te permita tomar decisiones relativas a las variables empresariales e institucionales de forma asertiva y efectiva. De igual forma, potenciarás tus habilidades para analizar y discriminar información proveniente de diversas fuentes que impactan en el contexto comunicacional de la organización. Esto te ayudará a valorar, evaluar y sintetizar inputs para la toma de decisiones estratégicas a partir de registros relevantes sobre situaciones y eventos previsibles que impacten en la evaluación de un plan empresarial o institucional. Todo lo anterior viene también apoyado de la necesidad de contar con habilidades blandas como capacidad crítica, compromiso ético en el trabajo, capacidad de liderazgo positivo en equipos, innovación y creatividad, así como espíritu emprendedor orientado a la calidad, aspectos que son fundamentales para la gestión óptima de la comunicación organizacional y para un buen clima laboral. También tendrás a tu disposición material de lectura, actividades de comprensión, test autoevaluables, infografías interactivas y foros para la participación que te ayudarán a profundizar en los conocimientos y análisis de los problemas planteados en la práctica profesional. Esperamos que aproveches al máximo este curso y que te sea de mucha utilidad para tu ejercicio profesional. ¡Gracias!